Yo no olvido al año viejo Yo no olvido al año viejo Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena sraega Ay, me dejó una chivita Una burra muy neguita Una yegua muy blanquita Y una buena sraga Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena sraega Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, caballero, cosas muy bonitas El año viejo, el año viejo, el año viejo Me dejó, 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 me dejó Yo no olvido al año viejo, ay porque me ha dejado cosas muy buenas Que yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Ay me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Cosas muy buenas me dejó Cosas muy buenas me dejó